Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de las redes sociales de RPP Noticias? Estamos junto a Andrea Closa para hablar del mercado de pases que empieza a moverse, que los equipos ya tienen fecha de preparación, de arranque de la pretemporada, porque el torneo va a arrancar, aparentemente, si no hay ningún cambio de última hora, el 14 de enero. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que significa este mercado de pases, que en algunos equipos ha avanzado rápido, en otros todavía está en plena aceleración. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es el movimiento que por ahora te ha generado más sorpresa en este término de año? ¿Cómo estás, Paul? Un saludo para todos los amigos de las redes sociales de RPP también. Mira, sin dudas lo de Cristian Ramos, sin dudas lo de Cristian Ramos, porque no te estoy hablando de una llegada a un club específicamente, sino todo este movimiento que se dio de que se quedaba en Vallejo, de que llegaba a la U, que empezó a interesar a Sporting Cristal, lo digo entre comillas, porque fue todo netamente un rumor, luego que se cayó lo universitario y al rival, ¿no? Al clásico rival, Alianza Lima, ahora es a quien le interesa. Entonces, creería que ese tema, el de Cristian Ramos, es el que más sorpresa o el que más me ha generado en este mercado de pases. Sí, y a ver, no va a ir Sporting Cristal, no va a ir a universitario, es complicado que vuelva a la universidad César Vallejo, porque ya firmó Carlos Ascues. En Melgar no ha sonado, entonces todo parecería que su destino es la victoria, ¿no? Y más allá, con el guiño que les hizo en Alianza Lima, a la gente de Alianza Lima, el día de la final frente Sporting Cristal, o sea, ir estando de vacaciones a ver la final, sabiendo que Cristian Ramos ha pasado por ambas instituciones, pero que tiene, digamos, un vínculo más cercano a Alianza Lima, creo que es un guiño que la hinchada de Alianza Lima lo recibió bien, que hizo que deje de lado algunas otras opciones que tenía, la universitaria específicamente, y creo que va a terminar en Alianza Lima, o sea, no me imagino en otro equipo a Cristian Ramos, aparte porque cada vez le quedan menos chances. Mira, la verdad es que ya después de todo este cuento ya nada me sorprendería, pero sí, si es que lo pensamos como fríamente, entendería que Alianza Lima tiene que ser su destino, ¿no? Quiero aclarar, además, que César Vallejo quería que se quede Cristian Ramos, estaba dentro de los planes más allá de la llegada de Ascues, tenían pensado que se quede Cristian Ramos, finalmente no se dio con universitario, existió un acuerdo, había fecha para firmar el contrato, tampoco se dio, con Sporting Cristal no hubo acercamiento nunca, quedó únicamente en un rumor, y bueno, con Alianza Lima sí ha existido también un acercamiento, hay una propuesta de por medio, y como bien decías, todo haría indicar que su futuro está en la victoria, ¿no? Y al igual que el de Raciel, ¿no? Que, a ver, si decíamos que el hecho de que Ramos vaya al Estadio Nacional en la final, que se tome fotos con los hinchas de Alianza Lima, era un guiño, lo que Raciel hizo también en la final fue ponerse un lacito también, ¿no? En el buen sentido, en el buen sentido del término, por supuesto. Claro, claro, sí, lo que hizo en el Instagram Live de Jefferson Farfán, de decirle ya cómo es para el 2022, y un corazón azul, evidentemente reflejan las ganas de Raciel de jugar en Alianza Lima. Lo de Raciel sí está bastante avanzado, entiendo que lo de Ramos es números más y números menos, y con él, lo de Raciel sí involucra a Cienciano porque él todavía tiene vínculo con Cienciano, Cienciano no lo ha considerado, en primera instancia, en esta plantilla que ha presentado ayer al mediodía, que tiene a Sucsuc, que tiene a Josué Estrada, que tiene a Rinaldi, que tiene a otros futbolistas más como refuerzos, pero no está, no está Raciel García. Ahora, porque se mencionaba también, Paul, se mencionaba, y tú sabes que en esta época se habla muchísimo de rumores, sale por todos lados, cosas que no necesariamente son ciertas, pero se hablaba también de la posibilidad de Raciel de irse al extranjero. Está entonces más avanzado lo de Alianza que la posibilidad de irse al extranjero, ¿verdad? Sí, lo de Alianza está más avanzado, lo de Alianza está más avanzado, él, entiendo, tiene ganas de jugar en Alianza, en Cienciano entienden esa postura y por eso están negociándolo. Yo justamente hacía la consulta ayer y me decían, sí, estamos negociando lo de Raciel en Alianza, todo ok, igual con él. O sea, no hay molestia de parte de Cienciano porque se dé la negociación, porque evidentemente también le generaría algún beneficio económico a Cienciano si es que se da este traspaso. Yo creo que es cuestión solamente de tiempo, que se dé lo de Raciel García porque hay predisposición del futbolista y hay predisposición de los dos clubes de poder llegar a un acuerdo con ello. Así que, que en ese sentido sí, no, no, no se va a dar entonces lo de, lo de Zambrano que también se venía mencionando, pero Zambrano se venía mencionando... En las últimas horas surgió, ¿no? La posibilidad de que Zambrano Alianza, a ver, no la posibilidad, sino el rumor nuevamente porque creo que queda solamente en eso también. Exacto, hay otros nombres que han aparecido como el de Jordi Reina y por eso quería llegar a la conclusión. Entonces, por ahora, no Zambrano, por ahora, no Zambrano, no Jordi Reina, lo de Raciel García y Cristian Ramos sí está avanzado y podía darse y lo que la gente se pregunta es, ¿qué va a pasar con lo de Gavila Chilier y Luis Humberto Beto da Silva? Ellos todavía tienen contrato, pero pueden llegar, no necesariamente el hecho que tengan contrato quiere decir que van a jugar en Alianza Lima. Tendrá que hacerse la evaluación, consultarle al técnico si los quieren y a partir de ello ver si es que se lleva un acuerdo para rescindir o si se les mantiene dentro del plantel o si se vuelve a prestarlos, ¿no? Que esa es la realidad. Sí, ayer en la plataforma radial de RPP habló Carlos Gustos en Fútbol como Cancha y se refirió precisamente al tema de Beto da Silva, ¿no? Y me parece también que al de Gabriel Achillier o quizá el de Achillier lo leí en otro medio, pero la cosa es que, o el punto es que se ha referido a ambos y su respuesta ha sido bastante similar. Tiene el contrato, no me voy a referir a situaciones que todavía no se han como acordado, etcétera, etcétera. La información que tenemos es que no están en los planes del cuerpo técnico, lo cual no significa, en los planes, por lo menos ahora, lo cual no significa que no vayan a empezar la pretemporada con el club. Pueden empezar la pretemporada con el club, ¿podrían convencer al cuerpo técnico? Podría pasar, pero inicialmente no están en los planes. Ahora, si no se les consigue otro equipo al que puedan ir, si es que no se llega a un acuerdo para rescindir, pues tendrán que quedarse en el club porque el contrato está vigente. Sí, sí, es verdad, es verdad. Incluso podría llegar, hay que recordar que este año Gabriela Chilliard llegó al Perú, no pudo entrenarse en Alianza Lima, no cedió su presencia en el plantel este año, pero llegó al país, se lo estuvo en el país. Así que esto es muy cambiante, el tema del mercado de pasos es muy cambiante y en el caso de los jugadores, si es que hasta el momento que Alianza Lima arranque su pretemporada, no tienen nada acordado, deberán incorporarse a la plantilla porque así lo está su contrato. Y en esto sí te quiero consultar a ti porque tú tienes las cosas mucho más claras porque tú informas de Universitario de Deportes en Fútbol como Cancha, en RB Deportes, sobre lo de Juan Manuel Vargas. Se dio una versión, hay que decirlo, en Gol Perú, sobre la posibilidad de que Juan Manuel Vargas regrese a Universitario como futbolista y bueno, tú has sido clara ayer en la información que has brindado detalladamente con lo de Juan Manuel Vargas. Te quiero dejarla a ti porque tú eres la que tienes a detalle la información. Sí, a ver, no me sorprendió escuchar esa noticia que se dio en Gol Perú sobre Juan Manuel Vargas porque ya la había escuchado yo antes también. Me había llegado como rumor en septiembre, para ser exacta, y en ese momento se le preguntó a la administración, a la directiva de Universitario, si es que estaba en los planes Juan Manuel Vargas a corto o mediano plazo. Y me dijeron que no. El rumor seguía que existía la posibilidad, que Juan Manuel Vargas se estaba poniendo a punto para poder ser parte del plantel de Universitario como jugador. Y bueno, ayer saltó nuevamente esta noticia, volvimos a hacer la consulta y lo que nos dijeron fue, es más, esta vez la consulta la hicimos no solamente preguntando como jugador, sino como cualquier otro rol para que sea parte del club. Existe la posibilidad, ha cambiado en algo la situación, y la respuesta fue, no es viable. Así de directo, no es viable. Así que, por lo menos, salvo que algo cambiara de aquí al próximo año, hoy te digo, no hay chance de que Juan Manuel Vargas regrese a Universitario. Quizá más adelante porque el fútbol es cambiante y algo podría pasar, que se ponga en forma, o que quizá cambie las aspiraciones de futbolista a tener algún otro tipo de rol y que decidan sumarlo más adelante. Eso es otro tema. Hoy en día no es viable la presencia de Juan Manuel Vargas en Universitario, ni como deportista, ni como asumiendo cualquier otro rol. Y digo otro rol porque me había llegado nuevamente un rumor de que existía la chance que llegue como motivador. Digamos, el Puma pertenece al club, tiene un puesto en el club, y su puesto es de motivador, del primer equipo. Entonces pensábamos que, o lo que se nos dio a entender, es que este podría ser también el cargo de Juan Manuel Vargas, pero bueno, desde la directiva de Universitario, lo que han hecho es cajantemente descartar esta posibilidad. Sí, y justo hoy hablábamos en una conferencia que dio para distintos medios, uno de ellos fue de RPP Noticias, Claudio Pizarro, que tiene una amistad muy cercana con Juan Manuel Vargas, incluso cuando Claudio llegó al país hace no mucho tiempo, se juntó con Juan Manuel Vargas y él nos decía que no, que Juan Manuel Vargas no tiene intención de volver a jugar, que no tiene intención, que sí tiene intención en algún momento. Yo no estaría muy segura de eso, Paul. Yo no estaría muy segura porque por fuentes bastante cercanas a Juan Manuel, sé que se estuvo preparando físicamente con la intención de volver, y que su ilusión era despedirse de la mejor manera, ¿no? Yo creo que de parte de él sí existió la ilusión, y es totalmente natural, es totalmente válida también. Claro, entiendo que es lo que a ti te convirtió. Exacto, exacto, exacto. Yo estoy trasladado a lo... Claro, claro, yo sí entiendo, entiendo, y tú manejas más información que tiene que ver con el entorno de Juan Manuel, yo solamente he trasladado lo que me dijo Claudio, que sé que es muy cercano a Vargas, y él dice que cuando habló con él, él le dijo que sí quería seguir ligado al fútbol, pero de otro lado, desde otro lado. Entiendo que como gestor, entiendo que, no sé, qué sé yo, un tema administrativo, no sé, pero es lo que le dijo Juan Manuel Vargas a Claudio Pizarro la última vez que se vieron en Grima. Y finalmente... Sí, solo, ya que estamos con esto de desmitificando algunos rumores o liberando un poco el humo que surge en esa época del año, se publicó, también se viralizó un mensaje en el que se hablaba del regreso de Alejandro Jóver a Universitario, eso también queda descartado, Alejandro Jóver no va a volver a la U. No va a volver a la Universitario. Entonces eso también queda desactivado, aquella versión. Y finalmente lo de Cristian Benavente. Cristian Benavente se habló de su presencia en la Liga 1, lo cual era complicado, más allá de que su actualidad no es buena en Egipto, pero, a ver, te comento lo que me trasladaron, me dijeron que no hay ninguna chance en este momento, más allá del mal momento o de la mala actualidad de Benavente de jugar en el Perú, no hay chance, así de tajante. Así de tajante lo que... Sí, 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 sí. Yo vi que se le relacionó también a algunos clubes, entre ellos Universitario, me parece que Sporting Cristal en algún momento, y también manejo la misma información que tú, que no está en sus planes venir al fútbol peruano, ¿no? Hubo otro rumor que duró horas, nada más, el de Jordan Givira Universitario, y ahora aparentemente se va a México, ¿no? Tú tienes la información de que ya está todo listo. Ya tiene todo, ya, a ver, hasta ayer por la tarde tenía todo acordado, faltaba un documento para que se pueda hacer efectivo, estaban en la etapa de documentación, eso lo conozco por el lado de Celaya, porque nos comunicamos con gente de Celaya, con Carlos Benavides específicamente, que es el director general de Celaya, el exgerente de Sporting Cristal, y nos contaba que sí, que solamente faltaba un tema de documentación para que se haga oficial. Lo que quieren es que tenga partidos allá y que en un futuro no tan lejano sea transferido a la primera división del fútbol mexicano, ¿no? El vínculo es por tres años, y bueno, ojalá le vaya bien a Jordan Givira, que ya se encuentra acompañando a Celaya en sus partidos que está disputando por cuarto de final de la Liga de Expansión. Estuvo en el estadio de Jalisco hace un par de días, en el duelo frente a Leones, perdió Celaya 1-0, y Natiún estuvo Jordan Givira presenciando el encuentro. Pero no nos vamos a desmentir todo, también hay que confirmar algunas cosas, ¿no? Hay que confirmar lo de Víctor Perlaza, que va por Huancayo, Carlos Ascues ha sido oficializado por la Universidad de César Vallejo, Alejandro Jarrita Ramírez también va a jugar en la Universidad de César Vallejo, Cristian Ortiz, el ex arquero de Unión Guaral y de Ciencianos, va a tapar en Alianza Atlético de Suyana, y lo último ha sido lo de Martín Pérez Guedes y Nicolás Figueroa, de la Universidad San Martín a Melgar de Arequipa. Son algunos de los momentos que se han dado últimamente. Sonó el tema de Raymond Manco a Carlos Stein, hice la consulta también, y me dijeron que no hay chance de que en estos momentos vaya el exfutbolista de Alianza Universidad de Huánuco a jugar a Chiclay otra vez. Solamente para cerrar, también confirmando un par de datos, en Alianza Lima lo confirmó Carlos Justos también en conversación con RPP, sí están buscando arquero. La información que brindó Kevin Pacheco, que es quien cubre al equipo blanquiazul, es que inicialmente estaban interesados en dos arqueros del torneo local, pero que tienen contrato vigente, uno de ellos, Renato Solís, y tienen contrato vigente, entonces esto complica un poco la situación, y podría ser del extranjero. Es algo que no se ha definido todavía, la próxima semana se va a ver si es que es alguien del medio local, si es que es del extranjero, pero lo cierto es que llegaría para competir con Angelo Campos por la salida de Steven Riva de Neira, porque consideran que los otros dos chicos que siguen tienen potencial, pero todavía no tienen la experiencia necesaria en primera división como para poder competir el puesto en Copa Libertadores y en la Liga 1. Y el otro tema tiene que ver con Universitario, tiene confirmados dos fichajes, que ya los habíamos venido mencionando, pero todavía el club no los ha formalizado, que son Joao Villamarín y Alfonso Báraco, y la idea es que el día de mañana viernes lo publique ya Universitario de Deportes. Estaban esperando nada más que terminen los contratos respectivamente con Sport Boys y con la Universidad de San Martín, esto ya se dio, legalmente ya no son jugadores de los clubes mencionados y bueno, ya el día de mañana deberían oficializarlos en Universitario. Listo, perfecto. Entonces, ahí estaba la información de Universitario, Joao Villamarín y Alfonso Báraco van a ser oficializados como los primeros refuerzos del cuadro merengue. Acá me dan una información, el 10 de diciembre arrancan en el Estadio de Calca, la pretemporada de Cienciano. La pretemporada de Cienciano... Sí, la mayoría empieza antes de quincena de diciembre, ¿no? Antes de quincena de diciembre, sí, me dicen Calca es una provincia que está a una hora a una hora y veinte minutos de Cusco en el Valle Sagrado de los Incas, es lo que nos dicen sobre la pretemporada de Cienciano, hemos tenido información de Universitario, de Cristal, de Alianza Lima, de Porguancayo, de Cienciano, de Melgar, así que bueno, ha sido completito el tema del mercado de pases, vamos a ir averiguando, vamos a ir indagando, seguro la próxima semana estaremos desactivando algunas bombas y también diciendo algunas confirmaciones que se van dando en el transcurso. Es así, pasa en todo mercado de pases, no hay muchos rumores, se dicen muchas cosas, no todo interés se concreta, no todo ofrecimiento se concreta, así que es normal que se den este tipo de situaciones y que se mencionen tantos nombres que pueden integrar plantillas o que no pueden integrar plantillas porque esto cambia hora a hora, minuto a minuto. Un abrazo grande, André, y nos encontramos en otra oportunidad para seguir conversando con la gente de las redes sociales de RBP Noticias que gratamente nos acompaña todas las semanas. Claro que sí, Paul, un abrazo para todos y que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.